¡Suscríbete al canal! ¡Hogar! Pues mira, para todas las mamás que están en casa, porque todos los hijos siempre les han de pedir un perro y todo, y siempre la pregunta es, y la respuesta de las mamás es, si fuera chiquito, si se quedara así de chiquito, o si fuera de esa estructura, diría que sí. Pues ahora les traemos el Welsh Corgi Pinebook. Lo que comentabas ahorita de la reina Isabel, hay una historia en breve, que precisamente de pasar a ser un perro humilde de pastoreo, pasó a ser el perro de la realeza. La reina abría todos los jardines para que pudieran pastorear, pero con sus limitantes. Entonces, aquí va mi querido cuate Welsh Corgi, quien llegaba... ¿Me quieres cargar? Sí, quiero cargarlo. ¡Ay, ven acá conmigo! Quien llegaba, por su tamaño es pata corta, cuerpo alargado, se metía debajo de las ovejas para morderle los corbejones, las rodillas y las partes traseras para irlos guiando. Entonces, la realeza, las reinas, se acercaban, se enamoraron de la raza, que empezaron a pedirle a los pastores que les dieran las crías, y de ahí brincaron a la gran realeza. Es un perro que viene de una cruza que se hizo hace muchos años, hay ahí varios mitos, que entre el coli, el pastor alemán, y entre el basset hound, que el basset hound es un perro larguísimo. ¡Ay, el tallilla! Exacto, que son pata corta igual, muy largos. Tiene una peculiaridad, que es un perro que tiene siempre las orejas erguidas, paradas, que siempre está muy atento a leer. Las patas cortas, pero sobre todo, algo que a mí me impacta, es ese gran temperamento y carácter que desarrollan ya de adultos. Son hipoalergénicos, los pueden tener dentro y fuera de la casa, más sin embargo, ojo, es un perro que tiene temperamento. O sea, sí es un perro que puede estar con niños, con familia, pero igual los puede llegar a proteger y a cuidar en casa. Ok. Eso es lo padre, ¿no? Ahora, el Welsh Corgi, desafortunadamente o afortunadamente en varios países, ha sufrido muchas transformaciones. Por eso en México, aquí en la plataforma que estamos, con toda la actitud hacia los perros, en TBC lo que hacemos es informarle a la gente que si compran, adquieren, adoptan a un perro de este tipo, que traten de mantener su linaje, la línea, la genética que tiene. Yo creo que eso es bien importante. El otro día me lo estabas diciendo, platicando acá afuera. Lo importante que es el ADN, ¿no? O sea, lo importante que es tener los perros bien cuidados, que no estén en la calle, o sea, protegerlos. Nosotros nos corresponde. Claro. Mira, tenemos la gran responsabilidad. Hay que recordar que siempre los perros nos ven como un ser supremo. Ahora, más una raza tan bella, tan hermosa, tan popular, porque todo mundo quiere un Welsh Corgi Pinebrook. Pinebrook viene de esta zona, que es Pinebrookshire, que así se llamaba, donde estaba la reina en ese entonces. Y de ahí se supone, y creemos que todos los Welsh Corgi vienen. Entonces, es una raza, por eso, muy pura. Uy, vienes de la casa real. Ahora, ¿te acuerdas que antes, hace muchos años, por mencionar los coches Ferrari, por ejemplo, no podía tener nadie un Ferrari, sino el abuelo o el bisabuelo había tenido un Ferrari? Lo mismo le pasa a esta raza. Todavía está hoy por hoy en Inglaterra. Hay una línea muy pura de la reina Isabel, que tiene sus Welsh Corgi Pinebrook, que únicamente sus hijos, sus nietos y las descendencias lo van a poder tener. Pero, orgullosamente en México, sintiéndonos con ese impacto social, hemos logrado tener esta calidad de perros. Ahora, algo que no deben de hacer con esta raza, que ese es mi consejo como reportero de las mascotas, tengo que venir a dar la cara por ellos. No cargarlos excesivamente, y a pesar de que su cuerpo es largo, no hacer que suban escaleras, no cargarlos de en medio, vaya, de en medio del abdomen. Justamente por lo mismo que es larga su... Claro, puede haber presión interdiscal y eso le genera dolor. Otra, alimentarlos con una dieta balanceada, alta en fibra, baja en proteína. Entonces, realmente en casa, las mamás que me están oyendo ahorita en esta sección de hogar, yo les sugiero que si quieren un buen perro, desean adquirir o ya tienen uno de estos, que realmente sigan los consejos en arroba ese walbor o a través de las redes de TBC, donde les podemos guiar, dirigir, soportar, manden fotos, manden videos. Eso es súper importante para poder tener ese feedback con ustedes y que no tengan problemas los perros, que para mí son los que más me interesan. Definitivamente. Ay, Héctor, gracias por traernos esta reportaje. No, hombre, es una raza increíble. Es tan increíble. Y velo calmado, fíjate, está alerta. Está tranquilo. Está atento. Y está con una extraña, ¿eh? Ojo, porque sí como que no me conoce. Pero velo, está bien echadito y esos ojitos que tiene. Tiene ojos divinos. Ahora, tocando ya las razas enanas, estén atentos, próximo viernes vamos a tener aquí, me voy adelantando un poquito, reptiles. Cuidado, porque va a haber de todo tipo de reptiles, les vamos a enseñar su hábitat, les vamos a enseñar lo que deben de hacer, lo que no deben de hacer, dónde inclusive se deben de adquirir y cómo sé que vienen de una buena o dudosa procedencia. Uy, no. Súper importante ese tema. Vamos a estar aquí al pendiente, Héctor. Muchísimas gracias por traerme este perrito. Excelente fin de semana. Déjamelo en el corte. Te lo dejamos un ratito. Para que lo abrace un ratito. Oigan.